¡Suscríbete al canal! 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 Considera que la música es parte indivisible de la danza y conjunto hacemos lo que es nuestro Carnaval de Oruro, nuestra peregrinación hacia el Santuario de la Virgen del Socavón. En esa dirección de la inspiración del maestro y fraterno Alejandro Arias Maya, quien no es la primera vez que nos obsequia inspiraciones y composiciones, en esta gestión queremos dar un realce y queremos colocar nuestro granito de arena, regalando nueva música a nuestro Oruro, fortaleciendo con composiciones al Carnaval de Oruro, a ese Carnaval que lo llevamos en el corazón y que nuestros antepasados han trabajado y han luchado para que sea declarado como la obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Y es en Oruro, queridos hermanos, donde se crea la música, la magia, son los orureños, somos nosotros quienes hacemos folclore, son nuestras bandas, son nuestros grupos musicales, donde estrenan las composiciones en Oruro, señores, y posteriormente son difundidas a nivel nacional y también internacional. Y es por eso que la Morenada Central Oruro, después de mucho tiempo, tiene el agrado, tiene el placer, de poner en consideración de la ciudadanía orureña composiciones. La Morenada Oficial del Carnaval 2023 de nuestra institución titula en la inmensidad. No hemos escatimado recursos, hemos querido hacer una buena producción a la altura de nuestra institución y a la altura de nuestro Carnaval. Y agradecemos el recibimiento de la comunidad de Lagunas y también las gestiones del abogado Erika Pinto, quienes nos han abierto las puertas para grabar estos videoclips en el patrimonio de los orureños y en la primera área protegida del país, que es el Parque Nacional Zajama. No ha sido una empresa fácil, sin embargo, con el apoyo de todos los fraternos, hemos logrado ir y conocer ese hermoso y mágico lugar que seguramente por las imágenes podrán observar y invitamos a que vayan y conozcan ese patrimonio de los orureños. Sin más preámbulos, queridos hermanos, y siempre agradeciendo, queridos hermanos orureños, el tiempo que le dan esta noche a esta fraternidad morenada central oruro, que es patrimonio de todos los orureños, queremos colocar a su consideración esta morenada que titula En la inmensidad, una composición que ha estado guardada desde el año 2012. De la inspiración del maestro Alejandro Arias Maya, con la interpretación de nuestros hermanos y maestros de Raimi Bolivia, y con la producción de la productora Monomedia y la banda Pagador, tengo el grato honor de presentar oficialmente a la ciudadanía oroleña el videoclip oficial de la coordenada En la inmensidad. Muchas gracias. Sin música, el pueblo muere, y al morir el pueblo, también el alma muere, porque la música es el aire vital que respira cada ser humano, y que le da vida al pueblo, ese aire vital que silba, unas veces presagiando tormentas, otras veces augurando buenos tiempos. Ese es el viento del altiplano, que corre libre por la altipampa, y junto a los pajonales canta y grita al amor, ¡Ay, como el viento del altiplano! ¡Llega tu banda, Pagador! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué notas tan dulces, querido hermano? ¿Mucho ensayo? No solo es ensayo, hermano. Nuestros abuelos decían que sin la música el pueblo muere. Por eso nosotros agradecemos a la Pachamama y al Sereno para que den fuerza y dulzura a nuestros instrumentos, para así que nosotros podamos interpretar lindas canciones y así pueda bailar todo el mundo. Entonces, hallaremos pues, querido hermano, ofreceremos al Sereno, porque sin música el alma muere. Hallaremos, que sea en buena hora. ¡Hallaya, pagador! ¡Hallaya! En los 98 años, de la mejor corredada del mundo, ¡Hallaya! ¡Junco a la espectacular pagadora de Oruro! ¡Sí, señor! ¡Ay, como el viento del altiplado! ¡Eso, por el tocar y así! ¡Sí, señor! ¡Alejandro Arias Mayá! ¡Qué linda inspiración! ¡Dedicada! ¡A tu linda y querida morenada! ¡Central Oruro! ¡Cantamos todos! ¡Suporero! ¡Ay, como el viento del altiplano! ¡Llega a tu banda, pagador! ¡Por frío boliviano! ¡Suporero! ¡Ay, como el viento del altiplano! ¡Llega a tu banda, pagador! ¡Por frío boliviano! ¡Ay, linda morena! ¡Bailando y morena dar con el apagador! ¡Oruro querido, lo viento del altiplano es mejor! ¡Sí, señor! ¡Bailando y morena dar con el apagador! ¡Oruro querido, lo viento del altiplano es mejor! ¡Cantamos! ¡A cantar, a bailar morenos! ¡Está llegando el catamar! ¡Baila a él! ¡Todas las penas hay que olvidar! ¡Por siempre pagador! ¡Juntos a la central! ¡A la luz! ¡Es Saboredo! ¡Es Ayachi! ¡En el Zajama! ¡A los pies del Tata! ¡Por que somos cultura, emoción y tradición! ¡En el carnaval de horror! ¡Zúbalos y rayos! ¡De la mejor morena del mundo! ¡Fuerza moreno! ¡Es Saboreda! ¡Que suelen las barracas! ¡Más fuerte! ¡Igual el paso! ¡Igual el paso! ¡Vamos jalando! ¡Vamos jalando! ¡Vamos jalando! ¡Vamos jalando! ¡Vamos jalando! ¡Vamos jalando! O tuyo con el hierrón Bailando mi morenada Con la pata por Por uno querido Lo único es mejor Bailando mi morenada Con la pata por Por uno querido Lo único es mejor A cantar, a bailar Morenos Está llegando el carnaval Todas las penas hay que olvidar Por siempre pagador Junto a la central Nos va a buscar Como el viejo de la ciudad Con la bendición De la zona al cielo Y la amarilla del sol Bailando el viento Del articulado De canta De tu cariño Junto a los cigayos Junto al espectacular Pagador de oro Por uno querido Lo único es mejor Bailando mi morenada Con la pata por Hoy hubo querido Hoy hubo querido Con el equipo es mejor ¡Sí, señor! Pagador Como el viento Hacia el carnaval de un marco Hacia el carnaval de un marco Hacia el carnaval de un marco Ludo Obra maestra de patrimonio oral E intangible de la humanidad ferientes Teatrápico Invito a buscar Hacia el carnaval de un marco Gracias por ver el video